Llegó al extremo de que llegaron a mandar los narcotraficantes en el aeropuerto de la Ciudad de México. O ya se nos olvidó lo que se dijo en el juicio de García Luna. El presidente López Obrador recordó que en el gobierno de Felipe Calderón, el narco mandaba en el propio aeropuerto de la Ciudad de México, a lo cual hoy por hoy está realizando todos los trabajos correspondientes para su mejora en materia de seguridad. Así que el presidente López Obrador no se guardó nada, tomando como referencia a Genaro García Luna, quien era el encargado de hacer de las suyas en ese mismo aeropuerto. Y hoy las fuerzas del orden es las que tienen el control de este importante centro de operaciones. ¿A quién mandaba? Había un desorden porque esto para los jóvenes, ya los mayores lo sabemos, además que algunos no lo internalizan o no les conviene recordarlo. El gobierno estaba tomado, el gobierno estaba al servicio de una mafia, de traficantes de influencia y había un contubernio entre empresas y autoridades. Lo mismo que sucedía en el caso de la delincuencia organizada, sucedía entre la autoridad y la delincuencia de Cuello Blanco. Entonces, los dueños o empleados superiores de las aerolíneas, las aerolíneas privatizadas todas, pues eran los que mandaban esto en el aeropuerto, pero también ayer que estuvimos conmemorando el Día del Trabajo se podía plantear la misma pregunta. Porque, a ver, ¿quién mandaba? Como si no supiéramos. Y se llegó al extremo de que llegaron a mandar los narcotraficantes en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿O ya se nos olvidó lo que se dijo en el juicio de García Luna? De que había una clave en el aeropuerto de la ciudad, no sé, 35-45, y cuando se escuchaba por los sistemas de comunicación, la clave 35-45, todos a voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto. no estamos hablando de cualquier aeropuerto, estamos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, controlado por la delincuencia, cuando imperaba el narcoestado. Pregunta abierta, ¿quién mandaba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Preguntó el presidente López Obrador, quien recalcó y también recordó que había en su momento este concubinato entre empresas y autoridades aeropuertuarias para el control del mismo, es decir, que los dueños y los empleados eran los que mandaban al grado de utilizar la clave treinta y cinco cuarenta y cinco ¿para qué? Para permitir la entrada de mercancía ilegal así como también drogas sin vigilancia toda vez que la autoridad estaba inmiscuida en estos actos delictivos, por eso nuestro mandatario recordó cuando Genaro García Luna pues le imputaron todos esos actos allá mismo en su juicio en Nueva York así que qué memoria tan corta tenemos para aquellos que se les olvida cómo se operaba en este centro aeropuertuario así que hoy por hoy el presidente agradece que las fuerzas armadas sean las que pongan orden en este propio aeropuerto internacional puesto que ahora no hay tráfico de armas como sí se hizo en el operativo rápido y furioso de la mano de la propia DEA y otras autoridades norteamericanas así que se les olvida ¿verdad? cómo operaba el propio aeropuerto internacional de la Ciudad de México la bendita oposición tiene memoria de corto plazo pero en fin las cosas como son de la Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México